El viaje será a Japón, ya un pie está ya en el vuelo. Este es un, a través de un proyecto que es mejora a las áreas remotas, también abarca matemática, donde me voy a ir a aprender mucho más con otro compañero de cordillera. Específicamente este proyecto abarca de que el maestro se vaya a capacitarse, a capacitarse porque sabemos que Paraguay en el ranking educativo está muy por debajo. Entonces el Ministerio de Educación y Ciencia tiene muchas becas que ofrece a los docentes. Ahora adjudicarse ya depende de la preparación también de cada uno. En este caso, por ejemplo, para que yo fuera adjudicada, tuve que presentar varios proyectos realizados y mi punto fuerte siempre es enfocar la lengua de los alumnos. Yo siempre trabajo a través de proyectos para encaminar el fortalecimiento de la expresión oral, la expresión escrita y también estudiar la historia del Paraguay. En este caso, por ejemplo, vamos a fortalecer área de matemática y también cómo trabajar plurigrado, porque ahora sabemos que en la educación paraguaya hay muchas instituciones que están siendo cerradas, justamente por A o B motivo. Entonces se ven las estrategias de cómo trabajar con los niños si de por ahí les toca plurigrado. ¿Específicamente cómo va a ser esta capacitación y van a recorrer varios lugares por horario extendido? Sí, el recorrido va a ser diferentes islas. Sabemos que Japón está dividido en siete islas. Nosotros estaremos recorriendo diferentes instituciones educativas. Vamos a convivir con los alumnos en su escuela, en su grado. También estaremos realizando cursos de capacitación en la Universidad de Hokkaido Obigiro, con otros compañeros que específicamente somos de Bélice, Honduras, Guatemala, Panamá, Paraguay y Uruguay. Somos los países becados. ¿Cuántos meses van a ir en ese país? No será por mucho tiempo, porque el horario de curso es extensivo. Abarca desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde durante todos los meses que estaremos allá, porque se podría ampliar, pero nosotros pedimos que se hiciera de manera extensiva. Y es por eso que abarca ese horario. De lunes a sábado estaremos asistiendo a las instituciones y también a los proyectos que se va a ir enmarcando en diferentes ámbitos. Gracias por ver el video.